Hola mi nombre es Trinidad y esto es tejiendo de corazón hoy vamos a aprender a hacer un nuevo punto en crochet se realiza con cadeneta múltiplo de 8 más 1 esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora aquí tengo la cadeneta de inicio la hice de 33 vamos a comenzar a hacer la primera vuelta esta es mi última cadeneta voy a hacer una cadeneta y voy a hacer un punto abajo una cadeneta cuento en la base 1 2 3 en la cuarta vamos a entrar y hacer 3 puntos altos 1 2 3 separo con 2 cadenetas y vuelvo a hacer 3 puntos altos 1 2 1 2 3 una cadeneta y cuento 1 2 3 en la cuarta punto bajo y repito una cadeneta 1 2 3 en la cuarta 1 1,2,3 cadeneta 1 4 en la cuarta punto bajo 1,2,3 cadeneta 1,2,3 cadeneta 1,2,3 cadeneta 1,3 cad, en la cuarta punto bajo así se hace la primera vuelta vamos a terminar de hacerla ya estoy por finalizar ya hice el último grupo de 3 puntos altos voy a hacer la cadeneta y 1, 2, 3 en la cuarta punto bajo lista la primera vuelta vamos a comenzar a hacer la segunda subiendo con 3 cadenetas que me hacen la altura del punto alto y hago 3 cadenetas más volteo en este espacio vamos a hacer un punto bajo 3 cadenetas un punto bajo 3 cadenetas un punto alto en el punto bajo de la vuelta anterior 3 cadenetas un punto bajo 3 cadenetas un punto bajo 3 cadenetas un punto alto en el punto bajo de la vuelta anterior 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 y vamos a hacer el último punto alto en el punto bajo de la vuelta anterior y ya tenemos lista la segunda subiendo con el punto bajo de la vuelta anterior vamos a comenzar a hacer la tercera vuelta vamos a comenzar a hacer la tercera vuelta subo con una cadeneta de 3 que me hace la altura del punto alto y hago una cadeneta de separación volteo en este espacio voy a hacer un punto bajo 3 cadenetas 3 cadenetas un punto bajo en la cadeneta de 3 3 cadenetas punto bajo 3 cadenetas punto bajo esto lo vamos a repetir hasta terminar esta tercera vuelta aquí vamos a hacer una cadeneta y ubico la cadeneta número 3 1, 2, 3 en esta entro y hago el último punto alto tercera vuelta lista vamos a comenzar a hacer la siguiente vuelta voy a subir con una cadeneta de 3 volteo y voy a hacer un punto bajo en el punto alto de la vuelta anterior va a quedar así de esta forma 3 cadenetas un punto bajo en el arco 3 cadenetas un punto bajo en el arco 3 cadenetas un punto bajo en el arco estoy sobre el punto alto vamos a hacer 3 cadenetas más y un punto bajo en el arco y un punto bajo en el mismo arco va a quedar de esta forma y repito 1, 2, 3 punto bajo 1, 2, 3 punto bajo 1, 2, 3 estoy sobre el punto alto punto bajo punto bajo 3 cadenetas punto bajo 3 cadenetas punto bajo 3 cadenetas punto bajo 3 cadenetas 3 cadenetas punto bajo 3 cadenetas 1, 2, 3, punto bajo, 1, 2, 3, punto bajo, 1, 2, 3, aquí en el arco hago 1 punto bajo, 1 cadeneta y medio punto alto, así quedo en la parte de arriba del círculo, esta es la cuarta vuelta. Estas son las cuatro vueltas que hay que repetir para obtener el patrón, a continuación vamos a hacer la primera, una cadeneta, un punto bajo, una cadeneta, vamos a trabajar en este arco, esta sobre, este que tengo aquí abajo, vamos a hacer 1, 2, 3, 2, 3, 2 cadenetas, 1, 2, 3, una cadeneta y en este arco sobre el punto alto vamos a hacer un punto bajo. y repetimos, una cadeneta, dejo pasar este arco, en este comienzo a trabajar, 1, 2, 3, 2 cadenetas, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 cadenetas, 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 1, 2, 1 cadeneta 1 punto bajo 1 cadeneta 1 2 3 2 cadenetas 1 2 3 1 cadeneta 1 punto bajo esta vuelta es esta vamos a repetir la vuelta número 2 1, 2, 3 cadenetas 3 para separar 1 punto bajo 3 cadenetas 1 punto bajo 3 cadenetas 1 punto alto 3 cadenetas 1 punto bajo 3 cadenetas 1 punto bajo 3 cadenetas 1 punto alto 1 punto alto 1 punto bajo 1 punto bajo 1 punto bajo 2 cadenetas 1 punto bajo 3 cadenetas 1 punto bajo 2 cadenetas 1 punto bajo 1 punto bajo 1 punto bajo 2 cadenetas 2 cadenetas el último punto alto 1 punto bajo aquí ya tenemos lista la segunda vuelta del patrón 1, 2, 3 para subir, 1 para bajar punto bajo 1, 2, 3 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 punto bajo vamos a terminar de hacer esta vuelta ya estoy por finalizar vamos a hacer la cadeneta ubico la número 3 1, 2, 3 y hago el último punto alto siguiente vuelta subo con una cadeneta de 3 volteo y hago un punto bajo 3 cadenetas un punto bajo 3 cadenetas un punto bajo 3 cadenetas estoy sobre el punto alto aquí tengo que hacer 3 más un punto bajo en el mismo arco 3 cadenetas 3 cadenetas un punto bajo 3 cadenetas un punto bajo 3 cadenetas nuevamente hago 3 cadenetas más y un punto bajo en el mismo arco 3 cadenetas 3 cadenetas 3 cadenetas 3 cadenetas 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1 y medio punto alto para completar la última y quedare la parte de arriba la siguiente vuelta es esta 1, 2, 3 una cadeneta un punto bajo ok, vamos a terminar de hacer esta vuelta y ya queda claro como tienen que continuar aquí ya la tengo lista así se hace este punto esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy les muestro como se ve más avanzado espero que les haya gustado este tutorial nos vemos en una próxima oportunidad no olviden, suscríbanse a mi canal y sigamos tejiendo de corazón y sigamos tejiendo de corazón y sigamos tejiendo de corazón